¿Tú crees? Coño joder, no me pongas nervioso No, el que está nervioso soy yo Suerte que tú has ido, pero esta es la entrevista más importante de mi vida Por muchas razones Imagínate tú Por muchas razones Déjame brindar con un caramelo Pues así Yo te vi a ti cuando es la gira tiene que ver con aniversarios algo cerrado en Martín porque tú cumplías 42 años Yo creo que yo cumplía 42 Tú habías cumplido 42 Había cumplido 42 No sé si había hecho ya la gira por la patria Eso tiene que haber sido en enero Es la gira por la patria Tú llegas hasta el turquino, recorres todo el país Exactamente, y ya estaba aquí en La Habana Fue en el Carlos Mar Es una conferencia de prensa que tuvo en el Carlos Mar Yo estaba anunciando Tú estabas anunciando la gira Tú estabas anunciando Entonces no la había hecho No, y iba a empezar la gira A lo mejor no fue Sí, bueno, a principios de enero tiene que haber sido, ¿no? Tiene que haber sido porque tu cumpleaños es el 29 de noviembre Claro Y había acabado de cumplir 42, sí Exacto, o sea, era de tus 42 a tus 43 Sí, claro Era el periodo de la muerte de Martín Y creo que fue un 28 de enero El día que empezó la gira Claro, y lo que tú ibas a conmemorar era el año siguiente en el próximo 28 de enero que caía el natal... Creo recordar que caía algún aniversario cerrado sobre el natalicio o sobre la caída de Martín No me acuerdo Bueno, por ahí, por ahí era Por esa época fue la cosa O sea, tú me dices cuando empezamos No, no, no sé Los niveles de audio también Ya podemos empezar Sí, o sea, se oye aunque hable bajito se oye, ¿verdad? Sí Está bien, está bien No hay que esforzarse Podemos hablar Amigos, muy buenas noches Muy buenas noches Hoy es un programa sumamente particular sumamente peculiar para mí Hoy voy a tener en La Noche se Mueve Yo no voy a entrar en objetivos y calificativos Primero que todo las gracias a Silvio Rodríguez por esta primera vez con La Noche se Mueve para el público de los Estados Unidos y muy particularmente para el público de Miami del sur de la Florida Gracias, Silvio Chico, gracias a ti El Mundo porque realmente he estado mirando la cantidad de entrevistas que tiene y yo creo que estás no sé si sin proponértelo o proponiéndotelo estás haciendo un fabuloso libro de testimonio sobre Cuba sobre los cubanos sobre la realidad de estos tiempos sobre profecías de todo tipo es un libro muy variado pero creo que va a ser un libro muy interesante cuando sea ya todo un cuerpo porque hay tantas opiniones diversas tantos puntos de vista tantas maneras y en ese sentido yo creo que te va a quedar muy buen trabajo Dios quiera esta es la entrevista te lo decía esta es la entrevista no tengo ningún tintintín en reconocerlo esta es la entrevista más importante de mi vida por muchísimas razones tengo ahora que pasar este momentico gracias a que tú me lo haces es muy fácil para tratar de ser un poquito el impenitente que soy pero realmente es muy importante esta entrevista para mí porque y tal vez es una entrevista y tal vez es una conversación para mí dos cosas ojalá sea una conversación yo creo que va a ser una conversación yo creo que va a ser una conversación y los oyentes disculpen si no encuentran al periodista o al inquisidor o lo que ellos quieran ponerle de mí disculpen esta es para mí ojalá ustedes la disfruten ojalá ellos la disfruten pero esta es para mí esta es para mí este es para mi espíritu si ellos la disfrutan qué bueno si no I'm sorry esto te digo a mí hay dos cosas que me han salvado en una vida muy tormentosa y difícil una y lo dije en algún lugar por ahí una es Cuba primero que todo Cuba siempre me salva y la otra es tu obra siempre ahí al lado de Cuba tu obra es lo que me ha salvado no sé si como generación o en particularidad pero yo creo que eso nos pasa a muchas personas yo creo a Mauri me decía en la entrevista que tú eres un forjador de conciencia y es verdad eso está raro porque yo creo que he hecho muy pocas canciones tratando de meterme en el asunto de la conciencia ajena bueno pudiera ser que la hago desde mi propia conciencia o desde mis propias nociones con mucha sinceridad y yo creo que eso es muy importante una de las lecciones de ética cancionística más importantes que recibí en mi vida la tengo del grandísimo maestro José Antonio Méndez cuando una vez delante de mí le preguntaron que cómo debían ser las canciones y él dijo escuetamente sinceras eso es una de las cosas más grandes que he aprendido ahora que tú mencionas José Antonio en un festival de boleros de oro lo presento esa noche converso con él bromeo un rato con él ahí entre patas de eso al otro día por la mañana de esa noche la noticia de que un carro lo atropelló fue muy contundente porque prácticamente soy el último presentador como le quieran poner y por la mañana yo estaba bromeando con José Antonio cuando lo atropelló el carro y además es increíble porque uno no espera que una persona como José Antonio se muera así de esa manera si todo el mundo espera que le dé cirrosis hepática que sea un largo y doloroso proceso no sé por las características de José Antonio esa cosa de ser un ser tan nocturno la nocturnidad legosa y entonces uno dice bueno José Antonio no sé un día no sé qué le pasa un marido celoso vaya usted a saber cualquier cosa pero que lo atropelle un carro fue una doble noticia triste muy desagradable para mí fue muy impactante la muerte de José Antonio sobre todo por esa cosa acababa de suceder o sea cómo es posible alguien que uno admite tanto y acaba de verlo a las 8 horas te dicen que ha muerto de esa manera o sea fue una cosa que tal vez si yo hubiera extendido la conversación o la broma en el instante no hubiera ocurrido en el instante es duro bueno tú sabes tú estás bien informado de todo lo que pasa alrededor tuyo había una especulación permanente y digo especulación porque yo sé leer entre líneas y yo reviso con cuidado cada vez que aparece alguna declaración tuya o alguna botecita se creó una gran algazara con que Silvio Rodríguez se iba a vivir a Chile y muchas interpretaciones incluso lo asociaban con que eso tenía que ver con tu salida a la asamblea nacional qué cosa esta cosa de Chile yo la sabía desde prácticamente desde que salió que fue el 30 de diciembre porque Vicente Feliu me mandó un un blog que había salido en Chile de un amigo de él en que bromeaba con eso y había redactado como una especie de noticia y decía que yo me iba a vivir en Chile y había extraído pedacitos de otras declaraciones mías de otro lugar y las había insertado y le daba a la noticia todo aquello una especie de veracidad y yo me eché a reír Vicente estaba un poco bravo con parece mentira que este amigo y yo me eché a reír porque sabía sé que en Chile se toma muy en serio el asunto de las bromas el día de los inocentes y eso salió justamente el día de los inocentes claro fue una broma que él hizo el día de los inocentes entonces bueno eso sucedió el 30 de diciembre y pero la noticia vino a coger fuerza como en febrero finales de enero febrero fue que vino a coger fuerza la noticia tú sabes que siempre se demora un poco en hacer un recorrido desde enero yo la venía siguiendo desde enero yo la empecé a seguir a mí ya te digo Cuba y tu obra un cable un cable de la UPI me parece por ahí andaba sí por ahí andaba y aquello fue cogiendo cuerpo y lo pararon unos días parece que no y después armaron más elementos y entonces engordaron la vaquita sí 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 y bueno no tengo ni que desmentirlo porque realmente estoy explicando cómo fue o sea que no cosa que no quiere decir que algún día no decida o que no tenga derecho algún día a no sé a pasarme un tiempo en algún país a pasar temporadas alternativas mira yo me pasé de hecho te has pasado la vida pasando temporadas alternativas trabajando no no y además me pasé casi un año fuera de Cuba y nadie lo notó ¿cuándo fue eso? eso fue entre entre la segunda mitad del 96 a la primera mitad del 97 ¿y qué estabas haciendo entonces? estaba en París estaba con Niolka que estaba estudiando en en el Conservatorio Nacional de Música hablando de eso ¿estás orgulloso de la tremendo músico que es Niolka? bueno realmente ella es el músico de la familia esa muchacha hubiese si quiere puede esa muchacha puede tocar donde quiera y te lo digo no es criterio mío yo en música Jorge Luis Prats gente que tiene un conocimiento esa muchacha es una gran virtuosa es muy buen músico y además está muy bien preparada si eso es lo que me han dicho pero que además tiene condiciones de virtuosismo me han dicho si es virtuosa eso te estoy hablando de Jorge Luis Prats que ha oído ella se preparó muy bien aquí en Cuba primero con sus maestros acá y después también el Conservatorio Nacional de Música ¿y entonces estuviste ese año en París? ese año estuve casi todo el tiempo yo pasaba más tiempo allá en París que acá en La Habana ¿y qué hacías en París? componía componía canciones me pasaba prácticamente el día donde vivíamos que era una un apartamentito de la calle Monge y por ahí cerca de la de la de la Sorbonne muy cerquita como otro en París 1 en el barrio latino en el barrio latino esa parte es muy bonito es muy agradable San Germán de Pre San Michel estamos muy cerca de San Michel sobre todo Silvio pero de todas maneras Chile es un país que ha sido muy importante en tu vida como Chile estamos quitando ya la bobería de la prensa Chile como país Chile como pueblo Chile como historia Chile y tus amigos yo creo que yo te veo mucho a ti además de Cuba o sea con Chile los chilenos no tengo testimonio tú eres un semidiós para ellos por lo que significa ¿qué te iba a decir? mira Chile fue el primer país latinoamericano que yo visité había ido ese año en 1972 a en febrero a un festival en Berlín que se hacía en la en la antigua RDA de la canción política la llamaban The Politician Leader el festival de la algo impronunciable algo impronunciable algo impronunciable tremendo y y luego en en septiembre me acuerdo que gracias a gestiones a la petición expresa de de Gladys Marín que luego fue una gran amiga durante toda su vida y que leí cuando la muerte leí tu mensaje de condolencia por Gladys y me di cuenta que te había llegado muy adentro esa muerte sí 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 es que ella es una ella es una persona y fíjate que no puedo hablar en pasado ella es una una mujer tremenda una mujer muy valiosa muy valiente durante toda la época de Pinochet ella estuvo desafiando ahí en primera línea ella perdió a su esposo era uno de los detenidos desaparecidos y ella se reunía con los con los familiares de los detenidos desaparecidos y llevaba como todos esos familiares llevaba su su imagen colgada al cuello era era tremendo verla en medio de esa de esa situación entonces Gladys cuando yo la conocí ella era la dirigente de la juventud comunista chilena y yo fui invitado a un evento de la juventud comunista chilena y gracias a que ella nos invitó la juventud comunista de acá nos llevó dentro de su delegación a Noel a Pablo y a mí que ninguno de los tres éramos además militantes comunistas cosas que fue prácticamente excepcional y bueno eso nos permitió ponernos en contacto con la realidad tan apasionante que era el Chile de Salvador Allende nos permitió ponernos en contacto con cosas que nosotros como jóvenes cubanos ya en la seguridad de una sociedad en que no habían digamos una lucha de clases violenta en las calles nos sentíamos a salvo y quizás un poco en esa época con un poquito de complejo de culpa porque no habíamos sido lo suficientemente mayores no habíamos tenido edad para luchar por la libertad habíamos sido beneficiarios de toda aquella bonanza que significó la revolución y luego sentíamos que teníamos como una especie de deuda sobre todo desde el momento en que decidimos cantar cosas revolucionarias y cosas sociales nos veíamos un poco como no sé no te voy a decir que descarado pero casi tú sabes que ahora tú tocas ese tema y es algo que yo he preguntado aquí en distintos estamentos de la sociedad a mí eso me preocupa o sea yo me pregunto nuestra generación o tu generación también la mía o sea ya la revolución tiene 50 años no forma parte de la épica de la revolución sin embargo si somos usufructuarios de todo un grupo de beneficios la preocupación viene en esta generación que ya nace dentro del periodo especial que no tampoco forma parte de la época pero que tampoco es usufructuaria de la época de la bonanza si no nacen los apagones las limitaciones en determinadas escaseces por las razones que todo el mundo conoce y que están ahí con razones físicas de los ejes que son mitad y mitad claro cómo se le transmite a esas nuevas generaciones que realmente son la nueva nación y el país ahora está en medio cómo se le logra llevar de forma convincente el mensaje la educación la formación si no tuvo ninguno de estos dos referentes mira yo creo la única forma es informarlo la única forma es usando la información pero la reiteración de la información tiene su contraparte sobre todo cuando la información se hace programáticamente o sea y se se mimetiza y se se esquematiza se hace un esquema de lo que es informar y de lo que es educar eso tendría que ser un proceso que estuviera constantemente regenerándose a sí mismo y debiera estar a cargo de personas que fueran muy poco ortodoxas y muy poco dadas a esquematizarse ¿no? es algo muy difícil es algo muy difícil porque las nuevas generaciones realmente a no ser a través de la información no tienen cómo enterarse de una serie de referencias históricas y realmente no sé hasta qué punto es justo por mucha justicia que haya detrás no sé hasta qué punto es justo imponerle a las nuevas generaciones un punto de vista basado en realidades anteriores yo a veces yo he llegado a la conclusión y más o menos hay cosas en nuestras vidas que tienen punto de contacto o sea yo he aprendido leyendo conversando y viajando en Cuba se conversa bastante se lee tal vez como en ningún otro país y como en muchos primeros países del mundo tal vez cuando la gente pueda viajar sin esquema yo creo que eso viene y tú has abogado por eso absolutamente yo creo que esas tres contrastaciones yo creo que al final van a tener mucho más impacto que bueno de hecho de hecho muchos jóvenes que viajan y constatan después se arrepienten del paso que dieron otros no otros tienen más suerte y se pueden insertar en la vida mal que bien tú sabes que hay estadísticas que no sé por qué razón el gobierno cubano no las hace públicos por las razones que fuese que ellos tengan hay un alto y creciente número de repatriados de personas que viviendo en Estados Unidos eso desde hace años que sucede hay personas que han llegan y como te hablo no estoy hablando de poco te estoy hablando de miles tal vez por razones consulares en fin los gobiernos saben siempre por qué hacen o sea tienen sus razones propias no porque como se inventaron leyes para que no fuera así reconocer después que están siendo así es un lío para las propias leyes que tú inventaste te crea un problema sí pero no sé en la mayoría de los casos las personas que demuestran que realmente quieren repatriarse y volver a vivir en su país no los obligan yo conozco mucho yo conozco mucho yo quisiera reflejar una de estas historias pero bueno debe ser eso mira ahora mismo que estuvieron aquí los los autes Eduardo y Maricho dice Maricho que cuando venían el avión para acá venía con una cubana que hacía dos años estaba en en España y que y que le dijo se sentó con ella al lado y y se empezaron a confesarse ahí en el avión ¿no? y que le dijo mira si yo hubiera sabido lo que era España yo no hubiera lo que pasa es que bueno ahora estoy ganando dinero y voy a tirar dos añitos más pero dentro de dos años yo regreso para vivir yo pienso que fíjate tal vez pues somos criaturas de islas porque realmente hay un grupo de cosas eso es aquello de que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde realmente en una gran medida en el caso de Miami donde hay una politización una extrapolitización en función de una industria porque cuando hay cuando se dice industria anticastrista realmente es una industria una industria donde ustedes meten algo en crudo y logran un beneficio eso existe ahí eso está más que explicado y demostrado yo lo he explicado un millón de veces pero antes que yo millones de gente entonces crea como una presión social una especie de orgullo personal y mucha gente no lo reconoce sin embargo en una sociedad como la norteamericana que me aprecio conocerla un poquito cada día la audización de contradicciones es más grande y se va reflejando en todos los estamentos incluso en esa privilegiada comunidad como la norteamericana comienza a sentir determinados pesos sobre todo los más recién llegados que enfrentan a un Estados Unidos que no es el Estados Unidos de los 70 ni de determinados proyectos además enfrentan la presión de que quienes se fueron antes y han creado como una casta una casta de dominio sobre los demás imponiéndole cosas yo veo un futuro un proceso de normalización y en muchos casos donde viejito proceso de repatriación como se están viendo lo que no se publica realmente me estás hablando de cosas que yo la mitad de ellas las intuyo pero no las sé porque no tengo tampoco todos los días el privilegio de sentarme a hablar así con una persona que tenga esa experiencia que has tenido tú ¿cuántos años tú llevas? 8 allí ¿en Estados Unidos? en mi año 8 porque estabas antes yo estuve en Londres primero yo salgo hacia Londres y de Londres me voy a Estados Unidos y ya van a 8 años de Estados Unidos y este es mi cuarto viaje a Cuba después del primero ya no he parado de regresar y no pararé de regresar y no tienes problemas bueno no yo soy o sea entre tanta entre tanto absurdo yo formo soy periodista yo vivo de esto yo vivo de mi trabajo yo no soy nadie que se inventa que es periodista yo lo soy me alimento de esto como de esto aunque aunque tratan aunque muchos tratan de boicotear eso me imagino mucho mucha presión pero y me he enterado de muchas cosas a través de otras entrevistas entonces estoy parado bajo la primera enmienda yo soy ciudadano cubano soy ciudadano norteamericano soy periodista a tiempo completo este es mi único empleo yo no tengo ni negocio ni nada por tanto yo estoy bajo la primera enmienda de los Estados Unidos que me garantiza la libertad de movimiento para poder en función de mi trabajo o sea en esta normalidad que existe respecto a Cuba aún ahí hay una constitución que por lo bueno no han podido o sea que las medidas restrictivas no aplican a los periodistas no aplican a los periodistas no aplican no aplican a los periodistas ese es un punto Silvio estoy recordando ahora esos discos de los 60 tú sabes que los tengo se me rayan y cogen un berrinche pero bueno ahí están y voy y los vuelvo a comprar ¿y por qué no los digitalizas? ¿cómo digitalizarlos? sí o sea ponerlos todos sí yo tengo cada disco y se me van rompiendo y los voy poniendo ah porque lo que te gusta es no no los CD los CD tengo los CD pero no sé que otra cosa existe no no eso 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 mismo ah yo tengo cada disco y los tengo ahí en el carro y eso ¿se te rompen los CD? no yo no sé a veces se rayan ah ya a veces se rayan el uso el toqueteo y salta ¿qué te iba a decir? esa época de los 60 Silvio esa época maravillosa de los 60 esos primeros discos que tú haces donde aparecen tantas canciones que son inolvidables inolvidables si tú tuvieses que me imagino que lo has hecho ¿no? o sea ¿qué había en Silvio que produce esas canciones esos textos esa crónica social yo creo que ahí se teje ahí comienza a tejerse una de las leyendas en mi criterio y en el de muchos Silvio ya tu obra te trasciende ya tu obra ya continúa en casualidad ¿y esos 60 cómo había? imagínate yo en los 60 me hice hombre empecé siendo un niño en los 60 y terminé siendo un hombre en el año 59 cuando triunfó la revolución yo tenía 12 años recién cumplido y cuando y en el año 69 cuando partí hacia el Playa Girón tenía 22 o sea recién había alcanzado mi mayoría de edad todavía me sentía un poco adolescente te lo confieso a los 22 años y a los 23 también y no solo adolescente por momentos me sentía hasta niño la niñez es una de las etapas más más importantes de la vida humana no me cabe la más mínima duda ahí toda la grandeza es cuando se manifiesta verdaderamente en los seres humanos porque es la etapa en la que uno no tiene restricciones o está aprendiendo a asumirla ese ese duro trabajo de aprender las restricciones que te va imponiendo la sociedad la vida las alimentaciones la moral la etcétera 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 y en esa pelea justa de esa pureza que traen los seres humanos que va chocando y que a veces también se va enriqueciendo con elementos éticos con cosas hermosas que también se adquieren yo creo que ahí es donde está la esencia de todo y de ahí parte todo lo bueno y todo lo malo que vamos a hacer y yo creo que esa presencia del niño en mí fue determinante para que hiciera las canciones que hice la cantidad de canciones que hice y era y es así porque yo me dediqué a hacer una especie de inventario del mundo yo hice un inventario yo fui viendo las cosas y las fui contando y las fui contando con asombro como un niño ve las cosas y las cuenta y yo creo que esa sinceridad inevitable de un niño fue el factor determinante de todas el común denominador de todas esas canciones ¿quién alimentó esa sensibilidad en el niño en tu familia? ¿tu mamá? ¿tu papá? ¿el entorno? yo creo que es una es una combinación es una combinación porque mi familia materna es eminentemente musical y mi padre específicamente mi padre a pesar de haber tenido una instrucción deficiente porque lo único que estudió fue hasta segundo grado era lector leía mucho y leía poesía un hombre de segundo grado que lo que hacía era que era carpintero y que era evanista y esas cosas y leía leía a Juan de Dios Pesa leía a Martí leía a Darío leía bueno a Guillén incluso y te leía y me leía pero había una cosa importante yo veía a mi padre acostado con un libro sobre el pecho es una imagen que yo tengo de mi padre de siempre indudablemente eso eso influyó en mi acercamiento en todos los libros y también porque él me llamaba y me decía escucha esto me acuerdo perfectamente yo tenía seis o siete años cuando me leyó el poema de Darío Los motivos del lobo que es la historia de San Francisco de Asís y me acuerdo que una de las primeras que inmediatamente después yo escribí como una especie de poemita o algo así que se llamaba Aúyalo y yo creo que por ahí empezó en algún momento tú tienes certeza de que tu destino sería poético no nunca alcanzaste certeza no 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 yo pensaba que iba a ser astrónomo era lo que me gustaba cuando niño porque me gustaban mucho las estrellas y era lo que más me gustaba realmente la astronomía y durante muchos años mientras duró mi niñez pensé que iba a ser astrónomo pero luego choqué con las matemáticas la dura realidad y te gustaron las matemáticas no yo no puedo yo no me gustaron por eso te digo que yo vi con la dura realidad y cuando tú tienes la certeza de que tu destino es poético es musical es literario realmente es certeza nunca he tenido deseos sí deseos he tenido mucho pero tú sabes Silvio que has dejado tienes hecho una obra mira cuando cuando a principios del 67 yo llevaba un un diariecito en estando en la revista Verde Olivo mi última etapa en las fuerzas armadas y en ya yo había conocido a Mario Romeo que fue quien me llevó al programa de de Rifá de Rifá ajá y de Orlando Quiroga y de Quiroga este música y estrella música y estrella dicen que fuiste con una jota rusa sí eran las que tenía eran mis zapatos yo estaba en el ejército y yo fui al programa al día siguiente de desmovilizarme yo me desmovilicé un lunes 12 de junio de 1967 y al día siguiente martes 13 de junio debuté en música y estrella y los únicos zapatos que tenía eran mis jota rusa con que iba a ir no podía ir con otro además no me imaginaba esa es la época en que los muchachos de tu edad todavía ante algún evento buscaban el traje del padre probablemente con el que se casó tú te imaginas yo no tenía traje yo había tenido un traje cuando estaba en el ejército mi madre me lo había mandado a hacer pero se lo había regalado a un compañero que se casaba y se lo había se lo había regalado yo he puesto cualquier cosa que tú no tienes un traje no no tengo traje ni vas a tener nunca un traje no no tengo algunas chaquetas pero jamás un traje no traje no y un safari mucho menos no pues un safari sería imperdonable y un safari con lapicero ya eso ya ni hablar de espanto de espanto lo más que llegué a usar fueron algunas guayaberas ya algunas guayaberas si en la guayabera como prenda que es tan cubana tan bonita yo crecí con un prejuicio a la guayabera sobre todo porque me ponía un encartonamiento ya ya y ya se me dio quitando y ahora a cada rato me las refresco me las pongo pero claro me las encargo para mí y ahora le pongo abajo una claro claro tú te pones guayabera a veces no no es que tú aquí en Cuba se han dejado de hacer las guayaberas si claro es que es otra desde hace muchos años se importaban de Panamá tú sabes que los cubanos americanos a los que nacen allí se les dice yo creo que un término peyorativo pero en fin ellos lo aceptan se le dicen los yucas porque son hijos de cubanos y no sé por qué le dicen los yucas entonces los tipos que hablan bueno ellos dicen que spanglish si no hablas un inglés avanzado vas a entender tres palabras en español los tipos agarran se ponen un gin que puede ser hasta de rapero pero cuando se quieren sentir cubanos se engancha un guayaberón por un guayaberón y los tipos se sienten orgullosísimos con aquella guayaber en alguna forma de identificar sí, sí, sí de mantener de mantener hay una frase hay un verso en una canción tuya que yo siempre recuerdo y envidio con mucha envidia no de haberlo escrito yo nunca he tenido la intención de ser poeta sino de haberlo vivido tú hablas cuando te vas de San Antonio te vas sabiendo que en Tampa tu abuelo habló con Martín sí ¿te lo contó tu abuelo? sí varias veces además ¿cómo es la...? la anécdota es que mi abuelo cuando tenía como 11 o 12 años fue a Tampa a buscar trabajo ¿como tabaquero y eso? como tabaquero ya a esa edad y él se encontró en una él me decía que en una bodega y en una bodega hubo un señor que me preguntó que qué yo hacía allí y yo le dije que buscando trabajo que era aprendiz de tabaquero en en una en una tabaquería de Tampa y entonces ese señor dijo ah en esa tabaquería ah pues mira nos vamos a ver pronto nos vamos a ver pronto porque yo voy a ir dentro de unos días por ahí y estando él ahí en la tabaquería un día dijeron viene el delegado del partido revolucionario no me dijo el partido un delegado cubano fue lo que me dijo según recuerdo y entonces cuando lo vio lo vio hablar allí que hablaba bonito y todas esas cosas y que los tabaqueros eh cooperaron ahí con su con parte de sus ahorros y bueno los que fueron los tabaqueros de Tampa los que kilo a kilo si financiaron eso esa es mi bronca con Miami Martí jamás le pidió un kilo a ningún gobierno para nada kilo a kilo hicieron su guerra esa es mi bronca con Miami ser patriota con dinero extranjero no entiendo yo no lo puedo entender yo no lo puedo entender pero bueno volviendo a eso y tu abuelo te lo contaba con emoción mi abuelo me lo contó varias veces y te emocionaba yo no recuerdo muy bien eso porque son recuerdos de cuando yo era muy chiquito mi abuelo me lo contó cuando ya yo vivía aquí en La Habana e íbamos los fines de semana a San Antonio me lo contó varias veces eso si lo recuerdo sin duda para él era si sin duda y recuerdo que me sentaba en sus rodillas para contármelo entonces es que te ocurrió a ti sin embargo de alguna manera a muchos nos sucede que ese verso es una forma de no sé tal vez no lo logro explicar en palabras pero ese verso me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí es como como decirlo soy consciente de la historia ese es un gran verso a mí me emociona recordarlo lo recuerdo sin música lo recuerdo en distintos contextos muchas veces voy caminando ante alguna situación me sorprendo diciendo además me gusta decirlo en voz alta me fui sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martín yo le hago un montón de lecturas tal vez cosa mía pero para mí es muy fuerte ya ya sí para mí también es fuerte haber tenido no sé la fortuna de que de que mi abuelo me contara eso de ser parte de ese leado sí 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 y sin ningún alarde o sea ahí no había había como una especie de orgullo pero no era un orgullo malsano era un orgullo muy humilde claro muy humilde claro como son los verdaderos orgullos ajá un orgullo muy humilde y yo creo que me lo contó varias veces para que se me grabara claro era su manera de pero mira tú que mira ahorita estábamos hablando de cómo se le cómo a las generaciones que lo siguen a uno uno les enseña le transmite le transmite mira que forma más más abierta y menos 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 impositiva porque el peligro de esas cosas es que parezca cartón exactamente pero para eso hace falta mucho talento si hace falta talento sin talento se mimetiza se convierte en la uno tiende a rechazar tú sabes que yo lo he dicho y lo he dicho en muchos lugares mi educación política es real porque se produce en Miami y lo he dicho aquí en muchos lugares o sea a mí me educa realmente la ultraderecha de mí cuando la conozco cuando la descubro cuando veo sus intenciones cuando sé realmente pero entonces tal vez aquí me lo decían todos los días pero que era muy encartonado al punto que yo no le hacía caso pero cuando yo choco con la concreta a mí Miami me va politizando me va radicalizando en la medida que lo empiezo a entender y además la ultraderecha y esa cosa de y esa especie de neobatistismo que hay eso es un proceso interesantísimo eso es una cosa como los herederos de batistas o los exégetas los celebradores de batistas han controlado el poder político aún estando en minoría y yo tengo mi propio bueno eran los que más dinero tenían eran los que más dinero tenían y realmente el gobierno norteamericano los financió cuando llegaron absolutamente sin embargo ahora hay una clase de nuevas personas que están viendo que esa gente que tiene el poder político no reflejan ni representan sus intereses sino que los discriminan y los agreden se está produciendo un movimiento muy interesante en los Estados Unidos está viendo un movimiento underground muy interesante y en Miami particularmente la comunidad cubanoamericana está viendo una evolución muy interesante eso no quiere decir ni que son comunistas ni que son socialistas ni revolucionarios pero es que les han roto la columna vertebral de su escala de valores desde posiciones anexionistas anticubanas antinorteamericanas antipopulares antidemocráticas entonces aspiran venir a Cuba como un pacto de poder y las generaciones las generaciones que están ahí nuevas quieranlo o no les guste o no la revolución reconozcan o no conocen la esencia y la identidad del pueblo cubano y se van a dar con un muro en la frente lo saben y eso es interesante porque está habiendo una transformación en Miami yo te puedo decir yo te puedo garantizar yo he hecho tres programas sobre tu obra en mi programa de radio y he abierto micrófono he abierto línea te voy a traer las grabaciones o sea excepto una frase o un calificativo descabellado un tipo que realmente más que todo inspira lástima por las cosas que dice porque ni sabe lo que dice o sea un tipo que además que no entiende tu obra desfasado por completo o sea el respeto a tu obra el respeto a la obra de Pablo el respeto a la obra de Iraquere el respeto al proyecto cultural nadie lo puede o sea usted no se respeta a usted mismo si usted niega eso yo lo he sentido eso yo lo he sentido he sentido identidad he sentido afecto no sé si respeto pero por lo menos afecto digamos no no discriminación me pasó una vez y lo conté una vez en una entrevista que hice para el Gera que después no publicaron la famosa entrevista de Andy Oppenheimer sí que no publicaron no sé tú la publicaste yo la publiqué en internet después porque además trabajé en ella claro trabajé me metí como dos o tres días redactando aquella y después después vi que no pasaron como dos o tres meses y no la publicaron entonces la lancé para internet claro entonces y hablan de democracia y hablan de pluralismo le exigen a Cuba y no son una sociedad tan fuerte bueno el mismo programa que hice con Bailey que 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 al al final me dice ¿y tú crees que que este programa lo pasen en Cuba? y yo le contesté yo no sé si lo pasarán yo lo que te puedo prometer es que lo voy a proponer y se pasó y se pasó yo recuerdo yo estaba en Cuba y se pasó se pasó se pasó se pasó un día como a las once de la noche y no se admitió y no llamaron gracias pero se pasó se pasó murió el domingo cachao Silvio ay de María murió cachao con 89 años bueno es uno de los inventores del mambo del mambo y luego un gran instrumentista buena gente si buena gente muy buena gente no tuve la bobería que no tuve gusto de conocer como Celia era muy buena gente también si no lo dudo a Celia a Celia le mandé saludos Celia y yo intercambiamos en determinado momento saludos en nunca pude conocer coincidir me hubiera encantado y es probable que si hubiera coincidido ella por esa presión social que te cuento se hubiese inhibido o hubiese propuesto una cumbre secreta hubiera sido en la intimidad ella cuando iba a Venezuela se veía con una familia con la que yo tenía algún tipo de vínculo y a través de esa familia cuando yo me enteré porque yo a quien conocía de esa familia era una muchacha por supuesto y cuando ella me contó Celia que vas mucho a casa yo le dije ay chica dile a Celia que yo la mero mucho si ella sabe si no sabe quien soy yo dile que es un cubano que se llama y si sabía quien era yo perfectamente sabía quien eres tu pero bueno te estoy hablando de la década del 70 bueno pero ya en el 70 Silvio tú marcas una pauta si ya ya se me conoce una pauta muy importante además yo creo que contigo pasa algo muy interesante quien compra un disco tuyo una vez no deja de comprarlo yo por ejemplo no sé si tú has sacado algún después de cita con los ángeles tú has sacado algún como no saqué un disco después te lo regalo que se llama es un disco de canciones viejas pero casi todas inéditas que se llama Érase que se era ese no lo conoces no yo te lo voy a dar después y te voy a dar también porque eso lo traía en mente el disco que le hicimos a Noel ay que maravilla que se llama 37 canciones de Noel Nicola que es realmente es una maravilla es lo que tú acabas de decir la la partida de Noel te afectó a todos nos afectó mucho la sí sí esa esa Noel estaba muy joven y estaba no sé podía haber hecho muchas más cosas y Noel era un tipo fabuloso no era un hombre de una entereza y de una dignidad extraordinaria ayudarlo no era fácil porque era tan digno y no no quería nunca era difícil acercársele con el ánimo de con el ánimo explícito de ayudarlo había que había que inventar un poco para ayudarlo esa generación muy marcada por ti por Pablito con gente de talento de gran sensibilidad Luis Rogelio Noveira Víctor Casau Vicente de alguna manera aunque o sea ellos son son gente que te respetan pero es es tremendo ser compositor en tiempos de Mozart en serio mira lo más que pasó el pobre Salieri ser trovador en tiempos de Silvio y lo bueno que era Salieri si porque la película de Emilio Forman es una satanización de la figura y cuando tú vas a la realidad Antonio Salieri era un músico digno tremendo un gran músico era músico de la corte y demás pero esto es una recreación de Emilio Forman claro pero tiene que haber sido muy difícil ser trovador sigue siendo muy difícil sigue siendo muy difícil ser compositor en tiempos de Silvio Rodri si a mí me hubiera tocado el destino es inhibe o sea primero porque porque hay un ejercicio de influencia y después porque hay algo hay algo hay algo bueno pero es que siempre todos partimos de cosas nadie inventa pero la cosa es que la escultura no se vea ah eso es verdad eso es cierto eso es necesario y no solo las costuras sino ser capaz de asimilarlo y de y de transformarlo en una expresión propia ¿no? o lo más propia posible de que de eso de eso se trata porque en realidad nadie inventa nada todo está inventado todo se recicla desde Adán y Eva sí todo se va reciclando estaba hablando de la cosa con Aute hay una canción de Aute que tú cantas con él y que yo la bajo en YouTube muchas veces porque me gusta mucho el texto y me gusta mucho lo que hacen que hay amor mío que terriblemente absurdo es estar vivo se llama con tu latido ¿no? con tu latido tiene una cosa tiene una magia especial esa canción ¿verdad? sí sí en la música Aute tiene canciones realmente maravillosas muchas canciones maravillosas tiene esa tiene tiene dentro por ejemplo que es una canción es la descripción de una masturbación tú tienes una también yo creo que yo creo que en tríptico en tríptico la canción de se nos sigue desangrando la llave de la cocina asesina tu fantasma ya sí pero bueno ahí puede haber una lectura sí 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 bueno lectura ya tú sabes las peores ni te cuento ¿por qué no? escucha escucha la imagen recuerda la imagen ese de las peores ni te cuento es bastante subestivo si tú me dices que lo que está pasando lo que te pasa en esa canción que es tu fantasma tú me dices que masaje para tu espalda las peores ni te cuento ¿masaje para dónde? para tu espalda y dices y ahí lo dejas abierto las peores ni te cuento porque no vas a creer porque no vas a creer sí, sí, sí no, sí, cierto esas son las las trastadas que hacen los fantasmas de la ausencia ¿no? sí, sí te juro la gente cree que no se sufre ¿no? y sí, sí se sufre cantidad claro que se sufre sí, se sufre y sufrir dicen que uno no logra la cultura contemporánea pero yo hubiera prescindido de algunos de los logros de la cultura contemporánea no lo que es bueno decir que da placer es poder no, quizás no, no no sé si placer lo que si el dolor puede ser productivo es mejor siempre ¿no? sí, sí tú sabes que pongo a veces mi programa la pongo porque no me deja de emocionarse del disco Cita con los Ángeles del tema Cita con los Ángeles y es una canción que gustó es un tema primero es todo Silvio lo que yo siento yo no soy crítico ni un carajo ni nada de eso es todo Silvio es todo Silvio y es Silvio 60 Silvio 80 Silvio es todo Silvio es el sello es la pegada Silvio así Silvio por Silvio por poco no lo hago después te lo cuento bueno es todo Silvio es bueno yo lloré yo lloré cuando la sentí lloré cuando describen cuando cada escena y me pareció muy osado yo no sé si hay referencia de que antes hubiese hecho cuando hablas de Martí por debajo esos acordes del himno ¿eso se había hecho? no 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 sé si se había hecho o no lo increíble es que eso es que ese violín que sale ahí tocando el himno fue grabado en Washington no me digas y me lo envió Ingmar Gavilán no sabías sí sí o sea fue tocado en Washington antes claro porque él vive en Washington ah ya 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 él vive en Washington ah el músico vive en Washington claro Ingmar Gavilán ya ya qué bien pero esta canción hace un recorrido extraordinario por acontecimientos creo que es un acto de respeto al pueblo norteamericano de reivindicación a lo mejor del pueblo norteamericano con la referencia a las torres pero esa misma referencia a las torres ligada a aquel otro y terrible 11 de septiembre sí 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 pero también es un acto de sí que es el mismo egoísmo es la misma mecánica la que crea una cosa y la otra pero déjame decirte yo no sé por qué me dices que por poco no lo hace porque realmente te voy a explicar porque eso fue muy cómico yo estaba yo creo que yo hice ese tema yo hice ese tema en los días de la invasión a Irak esta última cuando comienza sí hace cinco años cuando mi hija malvita estaba a punto de nacer y y estábamos un día ahí en la casa por la tarde y yo estaba con la guitarra y se me ocurrió el tema el tema musical y Newcastle me dijo y eso yo le dije en otra época con un tema así yo hubiera hecho una canción porque muchas veces se me ocurren cosas que se me parecen en el en el ambiente que tienen a ese a un silvio ya pasado fíjate que tú me dijiste ahí está el silvio todos los silvios exactamente ahí están todos los silvios o sea cuando se me ocurrió el tema yo me di cuenta que eran muy silvios y a veces uno rehuye parecerse hasta a uno mismo yo creo que ese es tu único reto actualmente en la vida tú mismo tú eres tu principal no seguir con recurrencias de ese tipo a las que algunos se escudan diciendo que es estilo pero no es estilo es falta de imaginación claro además se reinventa siempre exactamente pero tiene que buscar la forma de reinventarse en que no se le parezca cita con los ángeles ni a uno mismo es un sello entonces ¿qué es lo que pasa? por eso mismo le dije eso a Newcastle le dije mira en otra época yo hubiera con ese tema hubiera hecho una canción y es aquí que Newcastle me dice ¿y por qué no lo haces ahora? entonces tenía un papelito delante y empecé a escribir una estrofa que cabía en la música que estaba haciendo ¿tenías la música en la mente? no yo lo que estaba era tocando la guitarra y estaba tocando la música yo estaba tocando la música ¿qué te viene primero Silvio? generalmente la música y la música es lo que me dicta que extraño porque siempre se tiene la percepción de que tú eres primero que todo a tus canciones quítale la música y lee el texto y ahí está la poesía pero yo creo que quizás una de las virtudes que pueda tener los textos míos es el ritmo que tienen el ritmo y ese ritmo quien se lo da es la música y también otra cosa tú no eres un músico formado en academias ni nada tú estás formando por la vida machetazo bueno el grupo experimentación me imagino que influyó fue uno de los momentos más sin embargo la música tuya es de una compleja o sea está el barroco en tu música aparecen corrientes entran y salen cosas musicales que solo se le pueden ocurrir a un compositor que tiene una una un gran la más grande tesitura he escuchado mucha música y siempre tuve desde niño escucho música y sobre todo música clásica o música llamada culta desde niño lo que me gustaba escuchar era CMBF que es una emisora ¿todavía existe? por supuesto que existe y si no existiera habría que inventarla eso es muy importante que existe el reggaetón ¿qué piensas tú del reggaetón? chico cada vez que me preguntan del reggaetón yo tiendo a hablar bien del reggaetón por aquella cosa de no ser censor de nada porque siempre estoy esperando que el reggaetón me sorprenda positivamente y que de pronto de ese movimiento de pronto salga poesía salga hasta cierto punto han salido textos críticos con 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 aspectos negativos de la sociedad es verdad que quizás no ha sido poéticamente tan importante como lo fue el hip hop en la cultura norteamericana ¿no? claro yo creo que que no lo dejaron madurar o sea si una de las cosas me gusta de la cultura norteamericana es la capacidad de retroalimentarse de sus propias contradicciones como pasó con Jean-Michel Basquiat con todo un grupo de hechos con el movimiento pop y demás yo creo que esto lo maduraron con carburo para convertirlo es un desprendimiento pero lo maduraron con carburo para convertirlo en un proceso comercial de la forma y sería terrible que pasara así y que no dejara ni un pequeño legado no y que es lo que pasa una cosa que lo perjudica también es que como como realmente no requiere de mucha instrucción para escribir texto porque incluso por momentos es como una es como una expresión a nivel textual me estoy refiriendo a nivel de mensaje como una sarta de incoherencia porque es rimar por rimar y todo lo que te rima le tratas de buscar una es como si yo empezara a rimar aquí cogiera un diccionario de rima y con cada una de las palabras que me voy encontrando que una pegue con otra sí que una pegue con otra me voy haciendo me voy inventando un texto y después dispara y después disparo eso y tortura a la María exactamente entonces como no aparentemente no requiere ningún tipo de rigor ningún tipo de exigencia y como el comercialismo es tan brutal que cualquier cosa que dé dinero inmediatamente ya te lo sirve eso me preocupa y que bueno que Cuba a pesar de que a veces algún que otro programador de radio y televisión hacen lo posible porque no pero que bueno que Cuba ha logrado y logra preservar los valores los valores más más importantes de la identidad de la cultura de la trascendencia el gusto la decantación que bueno que Cuba pueda preservar esas cosas bueno ojalá eso continúe mira aquí estaba mirando las primeras grabaciones de aquí del estudio ojalá una de las primeras cosas la tercera cosa que se grabó fueron raperos primero veo que fue Carlito Varela el primero que grabó fue Carlos Varela después un grupo de trovadores jóvenes porque estábamos haciendo una selección para hacer una compilación ahí ahí grabaron muchos de los que después fueron Habana de los que se fueron después para España Habana Abierta que antes tuvo otro nombre que era Habana Habana Oculta o algo así Habana no recuerdo sí después fue Habana Abierta yo los he visto en Miami sí han estado por allí han tenido mucho éxito la primera vez sí aquí tuvieron mucho éxito sí claro aquí hay una cultura que se va a apreciar allí la primera vez tuvieron éxito creo que después la segunda gira hubo problemas en la promoción sin lugar a dudas tienen una calidad para la cual el público medio de Miami no está educado claro claro aquí sí no está educado fíjate eso pasa también con otros músicos que se han ido como Mike Porcel por ejemplo que es una pena sin embargo sin embargo ahora fíjate tú la contradicción sin embargo todos consumen tu música y la de Pablito entonces tú dices bueno cuando tú te refieres a todos o sea o sea Miami incluso gente que se fue en los 60 gente que se fue en los 60 y ya se superó aquella cosa de que era clandestino no la música tuya está en todas las discotecas en todas las tiendecitas de disco que hay en Miami tiendecitas cubanas en la pequeña Habana que bueno porque hace unos años era entonces es muy interesante porque estás vetado en la radio oficial aparece un bobito por allí que quiere discutir conmigo porque te dedico un programa pero entonces en todas las casas de disco de Miami está todo bueno no sé si todos pero bueno por lo menos algunos no o al menos una veintena de discos no menos una veintena bueno pues tiene más que los que yo he hecho bueno ¿cuántos tú tienes hechos? no creo que son 19 o 20 bueno ponle 12 pero fíjate que hay un stand así que yo ahora estoy recordando Lily Records este comercial me lo deberían de pagar pero bueno por Silvio no por Lily Records ahí en Lily Records usted va y está un stand que al menos hay una docena de discos y discos tuyos con otros autores hasta algunas curiosidades y la gente va y los compra y la gente los escucha y la gente los escucha entonces es muy interesante yo tengo un amigo no voy a decir quién porque le creo un problema que está en la radio establecida que te mira mucho y entonces dice su frustración es no poderte poner entonces se buscó un disco de Sampling entonces cantando el escaramujo y entonces el tipo no habla de ti y entonces pone a Sampling que no tiene el nivel de agresividad que puede haber que otro tipo los fanáticos los malos fanáticos el fanatismo este político ¿por qué tú crees que hay esa agresividad conmigo? contigo primero tú eres un primero primero porque no te pueden codificar o sea Silvio no es un comunista es un revolucionario lo ha dicho siempre yo creo que es un hombre consecuente yo creo que es un hombre de su tiempo pero que además ha sabido ponerle nombre a las cosas primero es la obra yo creo que hay una gran frustración o sea estamos hablando del poeta más importante de su generación y eso no lo pone a nadie pero ya no cuidado ni Cuba ni Mía me cuidado aquí Panamérica cuidado entonces tu obra es una obra realmente y tú sabes que ni Huataca ni un Calaje yo estoy aquí como un niño de verdad esto tu obra tu obra es una obra muy trascendental a la cultura cubana tu obra es el gran valor de la poesía pero que además es demostrativa del alto nivel que un pueblo alcanzó es el paradigma si ese pueblo no llega ahí yo creo que tu obra no hubiera sido así yo creo que no no hubiera sido así no creo tampoco que hubieras compuesto mamá, papá, nene fíjate fíjate si fíjate si eso si fue una cosa que a mí me influyó mucho a la hora de componer cuando yo empecé a componer ya ya los cubanos ya teníamos sexto grado por lo menos sexto grado ya se estaba luchando nada en la cultura del siglo XX en el mundo más importante que la campaña de alfabetización no hay obra cultural más grande que esa la campaña de alfabetización la ascendencia que tuvo la campaña de alfabetización vaya eso no tiene parangón y entonces y con esa conciencia de que estaba de que estaba cantando para un pueblo que sabía leer y escribir o sea y que sabía informarse y que sabía pensar mejor que antes con esa conciencia yo empecé a componer canciones y eso fue determinante para la manera en que yo compuse para la manera en que yo empecé a componer ya después eso siguió su propio camino mira ese es un problema que tienen realmente las autoridades que les toca conducir al país hay un pueblo muy culto que no solo es culto artísticamente sino que es culto políticamente entonces va a tener una exigencia y unas demandas políticas, culturales, estéticas al nivel que alcanzó al nivel al cual lo llevaron por tanto es muy importante como ese mensaje se interactúa tú no le puedes decir a un pueblo culto mamá, papá y nene mamita me quiere dar o aguántame la niña que la estoy peinando porque ahí ya la cultura implica la reflexión la contradicción el debate y eso es muy es muy interesante y eso es el caso o sea se llega a la contradicción porque se alcanzó un nivel extraordinario en muchos tipos de manifestación de la cultura que está ahí sí, es verdad aunque aunque hay para todo para la niña y para la señora como dice Silvio aquel muchacho de la revista Meya que iba a ser caricaturista con algunos de aquellas revistas están ahora por allá pero bueno yo creo que la revista Meya marcó un determinado momento y sobre todo en ti sigues dibujando sí pero no no vas a exponer no con rigor no con rigor el dibujo es algo que no se puede abandonar aunque sea para matar el tiempo en las esquinas de las libretas de teléfono uno no puede abandonar eso y a veces bueno porque como que se aventura un poquito más allá pero no realmente es una disciplina o sea todo el mundo no puede ser Eduardo Aute que es un buen pintor pero tú eres tímido Silvio tú eres un hombre tímido ¿te da pudor mostrar tus dibujos? es que es que sé un poquito de dibujo yo sé yo sé que sabes bastante y realmente estoy muy consciente de que es una disciplina a la que hay que dedicarse con seriedad bueno no sé cualquiera puede hacer un garabato y puede resultar simpático pero ya pretender pero tú entiendes que en tu caso la gente lo va a buscar o sea como parte del conjunto de cosas sí porque bueno porque fue importante como la gente busca a Silvio el día que cantó Salsa en Balavera ¿tú te acuerdas? sí con los Bambam la canción de Nicaragua de Nicaragua y otra más y otra más sí un cha-cha-cha que hice también imaginada tanto eso tanto lo dije imaginada pero la verdad fue mejor que soñar exactamente horrible como le gustaba esa canción yo nací desafinado ¿sabes a quién le encantaba esa canción? a Odilio Urfé compadre mentira al gran Odilio Urfé bueno pero es que tiene que ver la línea melódica tiene que ver con Odilio me encantaba que fuera un cha-cha-cha y la fotografía también tú fotografías si tienes cosas me gusta mucho y hay cosas que te tienen satisfecho sí de hecho de hecho le dedico a la fotografía todo el tiempo que puedo y el hecho de que ahora sea digital me lo facilita más porque realmente era más difícil cuando era rollo y había que revelarlo además de que salía muchísimo más caro era un hobby carísimo ahora no ahora lo pones ahí exactamente Silvio háblame de esta gira que has hecho por las cárceles la gira por las prisiones la expedición bueno mira esto en realidad he cantado en muchas cárceles desde que empezó la nueva trova y se hacían los festivales de la trova íbamos a a prisiones porque cuando se hacía el digamos el festival en Santa Clara siempre entre las actividades que habían a a escuelas a unidades militares a centros de trabajo siempre aparecía también una prisión o sea que tenemos esa práctica desde cuando tú haces eso en dos la primera vez que fuiste a cantar en una prisión desde la década del 70 desde el 70 qué interesante sí no pero yo solo no o sea íbamos todos los que estábamos en en el en los festivales que era gente de la nueva trova pero también gente de la trova tradicional los muñequitos la gente los tamboreros de Matanza los muñequitos que los invitábamos siempre Omar Apurtuondo Elena que iba siempre a nuestros festivales vaya iba a todo el mundo no es que fuéramos nosotros entonces en la década del del 90 llegando yo de Chile cuando estuve en Chile al 15 días de la cosa de Pinochet de irse a Pinochet a mí me invitaron a ir a cantarle a visitar más bien a los presos políticos que quedaban en la cárcel de Santiago y entonces fui fui no llevé una guitarra pero me tenían una guitarra allí me hicieron cantar cuatro o cinco canciones y yo dije caballero esto yo debiera hacerlo en Cuba y tan pronto llegué a Cuba le escribí al ministro del interior una carta expresándole mi disposición de hacer una gira por por todo por todas las prisiones incluso hay un párrafo donde le digo que si hay presos políticos y ellos quieren participar yo no me niego o sea que estoy de acuerdo en que participe todo el personal que puede haber en la prisión y entonces se empezó a los algunos meses después se empezó aquella gira que la hicimos inicialmente Augusto Blanca Vicente Feliu y yo un grupito de gente de prisiones que iba y un compañero de la dirección política del Minin y empezamos a recorrer estuvimos como en dos o tres prisiones de Pinar de Río en la de Isla de la Juventud en una de 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 Melena del Sur me acuerdo que empezamos aquí en La Habana en Melena del Sur que era una prisión de alta peligrosidad con una serie de medidas y el carajo y la reacción de los reclusos bueno la reacción después nos empezaban a llegar mensajes a través de esta de la misma gente de este compañero del Minin que iba con nosotros de que a él de que a él estaban llegando mensajes de las prisiones que la actitud subjetiva de la gente mejoraba mucho como que la agresividad tú sabes que en las prisiones siempre hay agresividad siempre hay pases de cuenta tipos de problemas de violencia y eso y entonces que la violencia se aplacaba y que y que la música como que les hacía un efecto maravilloso y los reclusos venían a hablar contigo cómo no de que te cosas diversas me acuerdo me acuerdo con una reclusa que hablé en la prisión de mujeres en esa época en la de en 1990 yo no sé tú estabas aquí en esa época yo creo tú te acuerdas de una mujer que le dio candela a la a la a la compañía de teléfono sí claro tú te acuerdas que fue famoso claro si dejó sin servicio vivía me dejó sin servicio a mí exactamente bueno esa muchacha que era una muchacha joven además y que hizo eso por una bronca que tuvo con un administrador o una cosa así una infuna la cogió con una empresa exactamente y le dio candela esa vocación piromaníaca increíble bueno esa muchacha yo me acuerdo que la conocí ahí en la prisión de mujeres y hablamos y todo eso oye me acuerdo que los que una de las cosas que más me conmovía era era cuando la gente nos pedían libros entonces yo en esa época envié unos cuantos libros pero como éramos nosotros solos no teníamos una cosa articulada así realmente fue un poco precario cuando empieza el periodo especial unos meses después tenemos que suspender aquello porque no había combustible es lo que nos manifiesta bueno esto hay que posponerlo por un tiempo y pasó todo este tiempo entonces pasó todo este tiempo ya yo había decidido no continuar en el en la asamblea porque llevaba ya tres periodos o sea 15 años yo estuve en la asamblea yo creo cuando vi bueno allá manipularon cantidad porque además asociaron tu salida de la asamblea con aquello con el invento de Chile yo siempre me pareció que era un gesto un gesto tuyo de decir un poco aquello de que aquí está mi corazón o sea un creador como tú no necesita ni es o sea que era un gesto tuyo de humildad haber aceptado una responsabilidad como ser miembro de la asamblea de tu humildad o sea era un gesto de generosidad tuya bueno yo realmente tu agenda de trabajo tu compromiso exactamente exactamente realmente alguien que te conozca mínimamente yo acepté que no tiene ninguna aspiración política en lo absoluto no 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 yo fuera político si me hubiera gustado la política me hubiera metido en la política claro y ya pero es que yo nunca tuve vocación de político el hecho de que tenga opiniones políticas eso es natural cualquier ser humano tiene opiniones políticas el que no las tenga no va a sobre esto sobre lo otro sobre lo de más allá yo desde que a ti te leí esto es un acto de generosidad de Silvio no no fue de generosidad en el sentido este hombre este hombre que es un creador excepcional que junto a Alicia Alonso son los embajadores más grandes de la cultura cubana este hombre me pareció que no podía decir que no realmente porque yo en un principio dije que no o sea cuando yo me entero de que me han elegido estando en en Buenos Aires y yo pensé alguien me lo dice alguien me llama y me lo dice uy felicidades y yo pensé que me estaban corriendo una máquina porque realmente no me veía yo como diputado ni mucho menos y pensé que me estaban cogiendo una máquina y entonces me llaman desde Cuba y me informan que efectivamente me llamaron de aquí de mi trabajo y y ahí me preocupó un poco yo dije bueno pero seguramente esto es algo que yo cuando llegue allá yo digo caballero desmayen eso yo no estoy para eso y y cuando llegué aquí realmente me vinieron a ver con mucha seriedad y me dijeron que bueno que era importante y que y sobre todo me explicaron cómo era el proceso de la elección porque te eligen las cinco o seis organizaciones de masa y van y se va barajando tu nombre desde la base de los municipios sube a las provincias y luego sube a la nación y ya cuando llega la nación y llega tu nombre bueno pues tienes muchas posibilidades y y en esa época bueno se elegían igual que ahora unos 600 diputados aproximadamente era la cuarta legislatura si mal no recuerdo entonces me vinieron a ver y me dijeron me explicaron todo eso y yo dije ojo Silvio vas a decir que no coño te están te están pidiendo es como si la patria te pidiera ayuda una cosa así entonces no me no me sentí con el derecho a decir que no sino más bien con el deber de decir que sí y en ese sentido lo dije que sí ya después lo que vino el segundo el segundo mandato también traté de ahí de de bueno ya lo hice durante cinco años y entonces me vinieron a hablar me vinieron a decir no pero es que es necesario que fíjate que tú que eres una persona bueno está bien bueno acepté eso en el tercer mandato no dije que no ya me callé la boca y dije perfecto aquí lo asumo sin problema pero ya después mirando que habían pasado 15 años dije caballero no todos los diputados han pasado tanto tiempo además ya tengo 60 años que vengan diputados más jóvenes también claro hablando de eso la asamblea es muy joven sí la asamblea es muy joven aunque el consejo de estado tiene una edad bastante alta la asamblea es muy joven sí la asamblea es muy joven a qué tú crees cómo tú ves a dónde tú ves abocado el futuro del país y las transformaciones a las cuales ha llamado la propia dirección del país bueno yo creo que el país hay que pensarlo mitad partiendo de principios martianos básicos yo creo que el país tiene la necesidad de ser socialista porque si si fuéramos a ser capitalistas como como puede ser no sé Suecia o capitalismo austriaco sí Suecia o algo de eso yo diría bueno eso me hace pensar pero no va a ser un socialismo un capitalismo sueco que vamos a tener aquí va a ser un puro y duro latinoamericano y entonces prefiero el socialismo esto porque es una forma de repartición más justa ahora yo creo que hay que perfeccionar el socialismo mi socio el socialismo no puede ser como lo idearon los que inventaron el socialismo o esos científicos que inventaron el socialismo científico todas esas cosas eso como teoría como base teórica está bien como instrumento de interpretación de la realidad pero el problema es que si la realidad ha cambiado tanto desde entonces hasta hoy calcar aquello es absurdo no tiene sentido entonces en ese sentido te decía que el país hay que pensarlo con con esas bases justas que significan en cuanto a repartición el socialismo pero también hay que pensarlo no como no con no con el socialismo que nos imaginamos cuando empezó la revolución hay que pensarlo con el socialismo que deberán tener o que merecen tener nuestros nietos ya ni siquiera nuestros hijos o sea hay que planteárselo para nuestros nietos no hay que plantearse un país el país justo de nuestros nietos no el país justo que fue para nosotros entonces esto requiere yo creo que de audacia insertado en el mundo real exactamente exactamente yo creo yo creo que esto requiere de audacia y requiere de un pensamiento claro en cuanto a la justicia social pero también abierto el el socialismo que yo querría es quizás un poco utópico pero yo me yo en vez de tener que estar lamentando la gente que se nos va en balsa yo preferiría que estuviéramos lamentando toda la gente que nos llega en balsa y en aviones de todas partes del mundo yo quisiera un socialismo al que todo el mundo quisiera acudir no del que todo el mundo se quiera ir y muchísimo menos los jóvenes yo quisiera que todos los jóvenes del mundo vinieran a vivir a Cuba ese es el socialismo al que yo aspiro y mientras más nos acerquemos a ese socialismo no sé mi corazón va a estar más feliz y más contento Silvio el 31 de julio del 2006 ¿qué sentiste? 2006 ante el anuncio de la enfermedad de Fidel bueno Fidel imagínate Fidel es un hombre que se ha que se ha maltratado mucho un hombre que lleva muchos años durmiendo poco yo veía a veces en las entrevistas en las entrevistas históricas de él que él siempre decía que cuando estaba cansado se refrescaba nadando 20 piscinas y yo leía aquello y decía esto es una barbaridad porque si a lo mejor te refresca momentáneamente nadar 20 piscinas y entendía un poco lo que él quería decir en el sentido de que de que a a a esa intensidad intelectual a la que estaba sometido eh anteponer digamos la actividad física era podía ser una una solución una salida bueno siempre recordaba que 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 aquella escritora británica eh de de novelas de como se llama Agatha Christie Agatha Christie decía que para lo que recomendaba a los novelistas cuando tenían un conflicto que no podían resolver eh que hicieran labores eh manuales manuales caseras se pusieran a fregar o a limpiar el piso yo decía esto es un poco la solución que Fidel a la que Fidel recurre ¿no? pero siempre siempre se me quedaba aquello dentro eh se está desgastando se está desgastando eh es una persona que de pronto ha sentido o sabe quizás que que no puede perder ni un segundo pero ¿hasta cuándo podrá ser esto? o sea que cuando que cuando aquello pasó por supuesto que no lo esperaba no te voy a decir que lo esperara pero desde hacía años que me lo temía entonces eso ha sido duro para todos porque indudablemente eh por lo menos todavía podemos contar con el consejo de Fidel ¿no? que indudablemente es un hombre con una experiencia extraordinaria es un político es un es un hombre con una visión un estadista un estadista y es un hombre genial yo pienso también ¿no? no si si es un hombre genial no no eso no lo puedo poner en telejuicio ni sus mayores detractores pueden poner eso en telejuicio porque fíjate eh hay quien dice no porque claro tiene acceso a una información pero es también como uno procesa la información no es solamente tener acceso a la información es lo que tú sabes sacar de la información la esencia esa que tú le sabes sacar a la información y en esa y en ese y en ese mecanismo de sacarle esencia y utilidad a la información yo creo que Fidel es genial juega un ajedrez político que sus adversarios no logran ver muchas veces en Miami y esto es una frase incluso de la propia ultraderecha de Miami nosotros jugamos parchi y él está jugando ajedrez y se adelanta porque porque es capaz de y la historia te acuerdas de lo que escribió Martí de Césped de Gramonte cuando dice vendrá la historia con sus pasiones e injusticias y cuando los haya mordido recortado y mordido a su sabor aún quedará asunto para la epopeya o sea la historia todavía le falta digerir muchas cosas que que hemos sido copartícipes en el tiempo y que en la historia vayan Silvio esto es una conversación inconclusa pero tenemos que ponerle un punto yo quiero yo me imagino cuánto tiempo llevamos no sé cuánto tiempo llevamos quiero jugar quiero hacer un jueguito contigo que hago con los escritores yo les doy un nombre y ellos con la primera frase que viene a la mente casi siempre relacionada con el valor de la obra o con la relación personal responden una frase si tú quieres lo hacemos y no no y bueno espero conocer a los escritores no, no no son escritores te voy a poner gente cantautores yo a Manuel Serra un clásico Joaquín Sabina un diablo Noel Nicola un ángel Vicente Feliu un hermano Santiago Feliu un hermanito Carlos Varela un colega Luz Eduardo Autre un alter ego Fito Páez un músico Bob Dylan un maestro John Lennon un sueño Pablo Melanés un hermano Silvio Rodríguez el hijo de Dagoberto Villagelio había extraído pedacitos de otras declaraciones mías de otro lugar y las había insertado y le daba a la noticia todo aquello una especie de veracidad ¿no? y yo me eché a reír Vicente estaba un poco bravo con parece mentira que este amigo y yo me eché a reír porque sabía sé que en Chile se toma muy en serio el asunto de las bromas el día de los inocentes y eso salió justamente el día de los inocentes claro fue una broma que él hizo el día de los inocentes entonces bueno eso sucedió el 30 de diciembre y pero la noticia vino a coger fuerza como en febrero finales de enero febrero fue que vino a coger fuerza la noticia tú sabes que siempre se demora un poco en hacer un recorrido ¿no? sí desde enero yo la venía siguiendo desde enero yo la empecé a seguir a mí ya te digo Cuba y tu obra un cable un cable de la UPI me parece que fue por ahí andaba sí por ahí andaba y aquello fue cogiendo cuerpo y lo pararon unos días parece que no y después armaron más elementos y entonces engordaron la vaquita sí, sí, sí y bueno no tengo ni que desmentirlo porque realmente estoy explicando cómo fue ¿no? o sea que no, no, no cosa que no quiere decir que algún día no decida o que no tenga derecho algún día a no sé a pasarme un tiempo en algún país a pasar temporada alternativa exactamente mira yo me pasé de hecho te has pasado la vida pasando temporadas alternativas trabajando no, no y además me pasé casi un año fuera de Cuba y nadie lo notó ¿cuándo fue eso? eso fue entre entre la segunda mitad del 96 a la primera mitad del 97 ¿y qué estabas haciendo entonces? estaba en París estaba con Núlca que estaba estudiando en el Conservatorio Nacional de Música hablando de eso ¿estás orgulloso de la tremenda música que es Núlca? bueno realmente ella es el músico de la familia esa muchacha hubiese si quiere puede esa muchacha puede tocar donde quiera y te lo digo no es criterio mío yo en música Jorge Luis Prats gente gente que tiene un conocimiento dice que esa muchacha es una gran virtuosa es un es muy buen músico y además está muy bien preparada si eso es lo que me han dicho pero que además tiene condiciones de virtuosismo me han dicho si es virtuosa eso me eso te estoy hablando de Jorge Luis Prats que ha oído la ha oído si si ella se preparó muy bien aquí en Cuba ¿tú crees? coño no me pongas nervioso no el que está nervioso soy yo suerte que tú has ido pero esta es la entrevista más importante de mi vida por muchas razones imagínate tú por muchas razones déjame brindar con un caramelo si acá bueno un poquito pues hacía yo te vi a ti cuando es la gira cuando tiene que ver con un aniversario algo cerrado en Martín o tú cumplías 42 años yo creo que yo cumplía 42 yo tengo que cumplía ahora tú habías cumplido 42 había cumplido 42 no sé si había hecho ya la gira por la patria eso tiene que haber sido en enero es la gira por la patria tú llegas hasta el turquino recorres todo el país exactamente y ya estaba aquí en La Habana fue en el Carlos Mar es una conferencia de prensa que tuvo en el Carlos Mar yo estaba anunciando la gira tú estabas anunciando la gira tú estabas anunciando entonces no la había hecho tú el principio de enero tiene que haber sido tiene que haber sido porque tu cumpleaños es el 29 de noviembre claro y había acabado de cumplir 42 exacto o sea era de tus 42 a tus 43 que era el periodo de la muerte de Martín y creo que fue un 28 de enero el día que empezó la gira claro y lo que tú ibas a conmemorar era el año siguiente en el próximo 28 de enero que caía el natal creo recordar que caía algún aniversario cerrado sobre el natalicio o sobre la caída de Martín no me acuerdo bueno por ahí ese detalle no me acuerdo por esa época fue la cosa bueno tú me dices cuando empezamos no 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 sé los niveles de audio también ya podemos empezar sí o sea se oye aunque hable bajito se oye ¿verdad? sí está bien no hay que esforzarse podemos hablar amigos muy buenas noches muy buenas noches hoy es un programa sumamente particular sumamente peculiar para mí hoy voy a tener en la noche se mueve yo no voy a entrar en adjetivos y calificativos primero que todo las gracias a Silvio Rodríguez por esta primera vez con la noche se mueve para el público de los Estados Unidos y muy particularmente para el público de Miami del sur de la Florida gracias Silvio chicos gracias a ti El Mundo porque realmente esta la tengo del grandísimo maestro José Antonio Méndez cuando una vez delante de mí le preguntaron que cómo debían ser las canciones y él dijo escuetamente sinceras eso es una de las cosas más grandes que he aprendido ahora que tú mencionas José Antonio en un festival de boleros de oro lo presento esa noche converso con él bromeo un rato con él ahí entre patas al otro día por la mañana de esa noche la noticia de que un carro lo atropelló fue muy contundente porque prácticamente soy el último presentador como le quieran poner y por la mañana había estado bromeando con José Antonio cuando lo atropelló el carro y además es increíble porque uno no espera que una persona como José Antonio se muera así de esa manera si todo el mundo espera que le dé cirrosis hepática que sea un largo y doloroso proceso no sé por las características de José Antonio esa cosa de ser un ser tan nocturno la nocturnidad le goza y entonces uno dice bueno José Antonio no sé un día no sé qué le pasa un marido celoso vaya usted a saber cualquier cosa pero que lo atropelle un carro fue una una doble noticia triste muy desagradable para mí fue muy impactante la muerte de José Antonio sobre todo por esa cosa acababa de suceder o sea cómo es posible alguien que uno admira tanto y acaba de verlo a las 8 horas te dicen que ha muerto de esa manera o sea fue una cosa que tal vez si yo hubiera extendido la conversación o la broma en el instante no hubiera ocurrido en el instante es duro bueno tú sabes tú estás bien informado de todo lo que pasa alrededor tuyo había una especulación permanente y digo especulación porque yo sé leer entre líneas y yo reviso con cuidado cada vez que aparece alguna declaración tuya o alguna o te cita se creó una gran algazara con que Silvio Rodríguez se iba a vivir a Chile y muchas interpretaciones incluso lo asociaban con que eso tenía que ver con tu salida a la asamblea nacional qué cosa esta cosa de Chile yo la sabía desde prácticamente desde que salió que fue el 30 de diciembre porque Vicente Feliu me mandó un blog que había salido en Chile de un amigo de él en que bromeaba con eso y había redactado como una especie de noticia y decía que yo me iba a vivir en Chile y había primero con sus maestros acá y después también en el Conservatorio Nacional de Música ¿y entonces estuviste ese año en París? ese año estuve casi todo el tiempo yo pasaba más tiempo allá en París que acá en La Habana ¿y qué hacías en París? nada componía componía canciones me pasaba prácticamente el día donde vivíamos que era un apartamentito de la calle Monge y por ahí cerca de la de las Sorbonas muy cerquita como otro en París 1 el barrio latino en el barrio latino eso es muy bueno esa parte es muy bonito ahí es muy agradable San Germán de Pre San Michelin estamos muy cerca de San Michel sobre todo Silvio pero de todas maneras Chile es un país que ha sido muy importante en tu vida como Chile estamos quitando ya la bobería de la prensa Chile como país Chile como pueblo Chile como historia Chile y tus amigos yo creo que yo te veo mucho a ti además de Cuba o sea con Chile los chilenos tengo testimonio tú eres un semidiós para ellos por lo que significa que te iba a decir mira Chile fue el primer país latinoamericano que yo visité había ido ese año en 1972 a en febrero a un festival en Berlín de que se hacía en la en la antigua RDA de la canción política le llamaban eh The Politician Leader el festival de la algo impronunciable si algo tremendo algo impronunciable tremendo y y luego en en septiembre me acuerdo que gracias a gestiones a la petición expresa de de Gladys Marín que luego fue una gran amiga durante toda su vida y que leí cuando la muerte leí tu mensaje de condolencia por Gladys y me di cuenta que te había llegado muy adentro esa mujer sí 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 es que ella es una ella es una persona y fíjate que no puedo hablar en pasado ella es una una mujer tremenda una mujer muy valiosa muy valiente eh durante toda la época de Pinochet ella estuvo desafiando ahí en primera línea ella perdió a su esposo era uno de los detenidos desaparecidos y ella se reunía con los con los familiares de los detenidos desaparecidos y llevaba como todos esos familiares llevaba su 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 imagen colgada al cuello era era tremendo verla en medio estado mirando la la cantidad de entrevistas que tiene y yo creo que estás que no sé si sin proponértelo o proponiéndotelo estás haciendo un fabuloso libro de testimonio sobre 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 Cuba sobre los cubanos sobre la realidad de estos tiempos sobre profecías de todo tipo es un libro muy muy variado ¿no? pero pero creo que va a ser un libro muy interesante ¿no? cuando cuando sea ya todo un cuerpo así porque hay tantas opiniones diversas tantos puntos de vista tantas maneras y en ese sentido yo creo que te va a quedar muy buen trabajo Dios quiera esto esta es la entrevista te lo decía esta es la entrevista no tengo ningún tintintín en reconocerlo esta es la entrevista más importante de mi vida por muchas por muchísimas razones tengo ahora que pasar este momentico gracias que tú me lo haces muy fácil ¿no? para tratar de ser un poquito el impenitente que soy pero realmente es muy importante esta entrevista para mí porque y tal vez una entrevista y tal vez una conversación para mí dos cosas ojalá sea una conversación yo creo que va a ser una conversación yo creo que va a ser una conversación y los oyentes disculpen si no encuentran al periodista o al inquisidor o lo que ellos quieran ponerle de mí disculpen esta es para mí ojalá ustedes la disfruten ojalá ellos la disfruten pero esta es para mí esta es para mí este es para mi espíritu si ellos la disfrutan qué bueno si no I'm sorry esto te digo amigos cosas que me han salvado en una vida muy tormentosa y difícil una y lo dije en algún lugar por ahí una es Cuba primero que todo Cuba siempre me ha salvado y la otra es tu obra siempre ahí al lado de Cuba tu obra es lo que me ha salvado no sé si como generación o en particularidad pero yo creo que eso nos pasa a muchas personas yo creo a Mauri me decía en la entrevista que que tú eres un forjador de conciencia y es verdad eso está raro porque yo creo que he hecho muy pocas canciones tratando de meterme en el asunto de la conciencia ajena bueno pudiera ser que la hago desde mi propia conciencia o desde mis propias nociones con mucha sinceridad y yo creo que eso es muy importante una de las lecciones de ética cancionística más importantes que que recibí en mi vida que recibí en mi vida vamos allá